Alberto Mora, vecino de Pérez Celedón, fue una de las personas quien acudió a la sesión municipal para manifestar varias molestias y a la vez pedir explicaciones sobre el redondel que se demolió en el campo de exposiciones en Daniel Flores. Facilitarme el estudio que hizo la Comisión Nacional de Emergencias que determinó la necesidad de demolerlo. Segunda interrogante, entregarme si existiese el documento del Ministerio de Salud que determinó la insalubridad de dicho inmueble. Tres, enviarme el acuerdo municipal donde se aprueba quitar el redondel situado en el denominado campo de exposiciones. Cuatro, si no existiera acuerdo municipal, ¿cuál dependencia del municipio dio la orden para realizar los trabajos? Quinta interrogante o pregunta, ¿qué destino tuvo la madera de dicho inmueble o bien qué uso se le dio? Porque no basta con llegar acá y decir a una sesión del Consejo Municipal que la madera X, Y o Z tenía polilla o comején. De seguro los comején llegaban con taladro de alta potencia para perforarla. Mora considera que el redondel estaba en buenas condiciones. Y realmente el redondel estaba en magnífico estado, tal vez era algún cierto mantenimiento, no decir que dónde está el perito que dio el aval de que esa madera tenía comején o lo que fuese, porque algunos me han dicho que era chancho blanco, una madera casi que por vida hay otras, para no atrasarme mucho. ¿Y cuál fue el costo económico de dicho trabajo? Tras su participación y cuestionamientos, el tema volvió a ser tratado por el grupo de regidores de oposición, quienes siempre se han manifestado en contra de esta decisión. Nosotros, de las primeras preguntas, nosotros tenemos las mismas preguntas todavía. O sea, usted consultaba cuál estudio de la Comisión Nacional de Emergencias determinó la demolición del redondel de toros del campo de exposiciones de Pérez Celedón. Y ya vemos cómo hay que andar alquilando, haciéndolo de otro lado, porque decidieron demoler. Se pregunta también quién declaró eso, inhabitable, insalubre, riesgoso, para demoler. Bueno, no hubo nada de eso. Ni un estudio de la Comisión, según el expediente, ni una indicación, una resolución del Ministerio de Salud para eso. Mire, déjeme decirle que es el primer generaleño que viene a este consejo a preguntar por ese redondel. Y eso a uno lo desilusiona un poco, porque efectivamente ese redondel lo demolieron como un 20 algo de diciembre, cuando todo el mundo andaba pendiente del aguinaldo y la fiesta a fin de año. Y no sabemos dónde está ni siquiera una astilla, una astilla de ese redondel, menos una hoja de zinc. El alcalde no le pidió permiso a nadie, nada más lo hizo, sin ningún estudio que argumente lo que hizo. Siento agradecida con su persona por haber venido a este consejo a hacer esas consultas que yo sé que muchos generaleños tienen. Las tienen pensadas, pero no se atreven a venir aquí. Y déjeme decirle, Señor, que Usted no nos ha molestado. Este es un espacio para ustedes. Este es un espacio para que vengan a hacer todas esas, a saldar todas esas inquietudes que hay. Yo lo insto también a que haga pública la respuesta que le da el alcalde también, porque yo sé que hay muchos generaleños que quieren saber de esos temas y decirle que este grupo, esta coalición fue opositora al cambio mal medido que se quería hacer del campo de exposiciones. Ni el alcalde ni el grupo del Partido Unido Social Cristiana se refirieron a este tema. Gracias.